El mundo es un vampiro ¡Gracias! ¡Gracias! La muerte a mí me conquista de diferentes maneras Yo no la pierdo de vista porque ella es muy traicionera Yo no la pierdo de vista porque ella es muy traicionera Quiere ponerme en la lista donde están las calaveras Quiere ponerme en la lista donde están las calaveras Mi morena y mi morena Morenita, adiós, adiós Y vuelvo a decir morena Y vuelvo a decir adiós La muerte a mí me reclama, me quiere quitar el ser Y así arriba la cama y le dice a mi mujer Alí está lo que mañana lo quito de padecer